Hay que sacar el agua, hay que sacar el agua Ya sabes, Jonathan, a ver Jonathan, guárdate, hay un tiburón Vamos al rumbo, muchachos Maldita sea, Jonathan ¿Dónde están las municiones? Vamos derecho al rumbo, ¿dónde está el megalodón? No lo veo, yo lo veo, se fue ¿Se fue? Se fue, creo Ni siquiera veo su área ¡Viene de nuevo, viene de nuevo! ¡Ah, tibolusir, nunca acá! ¡Ay, no, no! ¡No, no! ¡Casi me come! Perdimos el rumbo, ¡reparan abajo! ¡Reparen abajo, yo voy a cargar los cañones nuevamente! Estoy reparando, estoy reparando ¿Dónde estás, infeliz? ¡Por la izquierda! ¿De dónde, dónde? Por temas que no puedo explicar, este me preocupa más que el cracker ¿Cuál izquierda? Ahora derecha ¿Cuál derecha? ¡Ahí está! ¡La derecha del barco, animal! Nos quiere a toda costa, este muchacho Tratemos de alejarnos de él Izquierda, izquierda, izquierda ¡Preparen los cañones! ¡Fuego! ¡Le dimos! ¡No! ¡Me botó del barco! ¡Me botó del barco! ¡El cerco sube! ¡Oh, no! ¡Me va a comer! ¡Lo botó a todos! ¿Dónde está Estela Pong? ¡Lo saco a todos del barco! ¡Silenoman! ¡Mi nave! ¿Dónde está Estela Pong? ¿Qué? ¡Que nos salve! ¿Dónde está Estela Pong? ¿Por qué te importa Estela Pong ahora? ¡Acá atrás está Silenoman! ¡Silenoman! Estela Pong, dice Estela Pong Estoy seguro que Estela es la sirena ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¿Dónde está nuestro barco? ¡Estela! ¡Silenoman! ¡Te enamoraste más de lo que corresponde! ¡Oh, sí, Estela Pong! Aquí estás ¿Qué te pasa? ¡No, viene de nuevo! ¡Viene de nuevo! ¡Oh, me saco el bravo del barco! ¡Ah, bueno! ¡Ah! Necesito que alguien prepare, muchachos ¡Voy a reparar! ¡Voy a reparar! ¡Yo estoy peleando con él en el mar! ¡Estoy en el océano peleando con el megalón! ¡Ve a comer! ¡No tengo madera! ¿Y en los barriles no hay nada? ¿No tomaron nada prestado? ¿Qué no puedo reparar? ¡Pero este infeliz no nos deja! ¡Ahí les va de nuevo! ¿Pero por qué no tengo madera? ¿Por qué no sacaste? ¡No me diste prestado madera! ¡Oh! ¡Dinero mal, maldita sea! ¡Esto es lo que me diste prestado! ¿Por qué no puedo reparar? ¡Patrick y el agua nos estamos hundiendo! ¿Pueden entretener al megalodón por mientras? No sé cómo, pero lo voy a intentar ¡No puedo reparar! ¡Ey tú, me quetece! ¡Sí, tú, el de la aleta! ¡No puedo reparar! ¡No entiendo por qué! ¡Sáquen el agua! ¡Sáquen el agua! ¡Ayúdame con el agua! ¡Ayúdame con el agua! ¡Sáquen el agua! ¡Sáquen el agua! ¡Llegamos con Estela! ¡Pero no podemos estacionar aquí! ¡Llegamos con Estela ahora que lo empiezo! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Estamos asumiendo realidad ella! ¡Estos altos las de la vida! No entiendo, no entiendo ¿Por qué no puedo repararlos? ¡Porque eres inútil! ¡No sabes poner una madera! ¡Pero sí puedo! ¡Deja de pensar de Estela un rato que esa es la madera! ¡Hace falta madera! ¡Hace falta madera para reparar el casco! ¡Eso me dice! ¡Pero tengo madera! ¡Pero ¿en quién parte la maldita sea? ¡Ah! ¡La tenía que tener en la mano! ¡No! ¡La tenía que tener en la cabeza! ¡¿Dónde más la tienes que tener? ¡Con razón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Al menos ya se fue el megalodón! ¡Hay que retomar el rumbo! ¡Hay que retomar el rumbo! ¡El megalodón se fue! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Y bajar la ancla! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No sé sé! ¡Yo sé! ¡Sube el agua! ¡Sube el agua! ¡Ya preparándome para la pelea! ¡No! ¡Jamás me inclinaré ante ti! ¡And die! ¡Jamás me voy a inclinar a una criatura que no tiene rodillas! ¡No tiene rodillas! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¡Muere bestia! ¡Reina! ¡Aquí estoy! ¡La ha matado! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Falta! ¡Aquí nos van a lanzar más sirenas! ¿Se acuerdan? ¡Siempre tiene un ejército con ellas! ¡No veo a nadie! ¡Ahí vienen! ¿Dónde? ¡Abajo! ¡Ay! ¡Que los parió! ¡Son muchísimas! ¡Ahí está un poco raro! ¡Ahí está un poco raro cuando estoy aquí! Yo lo veo muy convencido a lo que está haciendo. Probablemente la historia de su hijo es igual a lo mejor. ¡Ahí está la reina! ¡A la reina! ¡Toma reina! ¡Achángala! ¡Ahí viene la reina! ¡La reina! ¡Coman si pueden! ¡Ay! ¡No tengo tridentes! ¡Escapo! ¡Tengo una piña! ¡Tengo una piña! ¡Muere bestia! ¡No se quiere morir! ¡Nada de pegarle sparsum mientras le disparo yo con mi sniper! ¡Estoy en eso! ¡Algo le pasa! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Ya basta! ¡Mi rey sirena! ¡Hay un rey! ¡Ay, ay, ay! ¡El rey tritón debe ser acaso! ¡Ah, cómo es eso de que bajo el mar si eres sirena y vive feliz! ¡No te veo feliz! ¡Lo hemos derrotado la sinvergüenza! ¡El agua está volviendo a la normalidad! ¡Recarguen sus barriles! ¡Bajen rápido! ¡Bajen rápido, vámonos de aquí! ¡Lo puedo recargar! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Nada, nada, nada! ¡Mira! ¿Dónde están? Aquí está tu tío Gibbs ¿Dónde se metieron? Tío Gibbs Tienes que golpear la piedra brillante ¿Cómo demores llegar hasta acá? Hay otra piedra brillante acá arriba Scrum, golpeala Ana María ¿Dónde está Ana María? ¿Cómo está? ¿Dónde está Ana María? Sí, sí, sí Sí, tío Nada que agradecer ¿Dónde me he metido? De los tíos Gibbs, ¿qué te presentas? ¿Y sé quién eres? Y sí, ya no eres el primer oficial de la vida Peleamos con el holandes, tío Exactamente, ya vimos el primer oficial de la vida Y en efecto lo encontramos hasta dos días en paz No, no serán capturados de nuevo ¿Hay que capturarlo? ¿O hay que rescatarlo? Lo vimos a David Jones, de hecho peleamos con él Sí, algunos derrotó, pero había mucho más que serán No, 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 no... Ana María es una gran pirata ¿Una gran pirata? Tía razón Hay que sacarlos de aquí No sabemos por dónde empezar ustedes, díganos ¿Cuántas veces salió a su padre? Ah, quieren la brújula Claro que sí, se la la debemos Dale la brújula Se la ha dado ¿Tienes de confiar tú, tío? Nos ha robado de la brújula Sinvergüenza, ve para aquí No nos robo nada, yo se la di Vámonos de aquí Dependemos de Gibbs ahora para poder seguir buscando a mi padre ¿Pero qué sigue? ¿Y ahora dónde estamos? ¿Qué hay que hacer ahora? Vuelvan a la nave ¿No está la estatua por acá para volver a la nave? Yo ya estoy en la nave ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mira esto ¿Acabas de volver? Ya estoy en la nave ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste? Solo un gran pirata sabe cómo hacer Cállate aquí, por favor A diferencia de ustedes ¿Para dónde? Soy tu capitán, animal Oye Tenemos el sable de vengas ¿Cómo vuelvo a la nave? Aparentemente vamos a tener que nadar porque un supuesto compañero que nosotros tenemos que no actúa como tal El nivel de tu envidia me supera El nivel de tu envidia me supera Simplemente espero compañerismo de tu parte y no lo tengo Lamentablemente Lamentablemente eres un inútil Y yo con inútiles no trabajo Hay que ir a un puesto de avanzada muchachos ¿Dónde están? Aquí en la superficie, ya no queda otro No, necesito el puesto de avanzada Cuidado Miguel Ángel ¡Cuidado! ¡A las armas! ¿No hay más? No hay más, no hay más Están apareciendo espectros por otro lado Pero no necesariamente están atacando No estoy entendiendo Acá hay uno pero Ah bueno Lo maté Acá hay fantasmas rápido Están jugando el mismo juego mental Que jugaron a mi padre Recuerden que en caso Que necesiten comer hay recursos Acá en los barriles Comer en un momento como este Me parece una excelente idea Sí, un plantanito No está bien Eso, eso Cuidado compadre ¿Todo bien? De momento si No son tantos Van a venir más yo creo Dudo que se queden por acá Me vienen más Gracias por llamarlos Toma, toma, toma Me está diciendo lento un fantasma Tengan cuidado Una pelea tan grandiosa Pero si son patéticos ¡Bajo el capitán! Cuidado con el capitán, muchachos Tomen las municiones del piso Tengan cuidado No sé que te debe el padre de Miguel Ángel Pero no tengo nada que ver con eso Mira por mí Dale, dale, dale Estamos ganando Atrás No te preocupes Yo iría a saludar a mi propio padre Ahí está Que esa no está Sparrow aquí Pero sí aquí hay un bastardo de Sparrow ¡Lárgate! Oya ¿Qué es Sparrow? ¿Me he salido? Lamentablemente no tengo el abrigo de Sparrow Porque no me reconoce el infeliz Pero bueno Ah De sangre sobre el Sparrow De esencia lo eres Exacto Ok, ¿La brújula marca algo? Eso lo voy a regresar inmediatamente Está marcado no siempre Pero Está marcado Claro Ahora sí Uy, se volvió loca la brújula Hay que navegar ¿Navegar? Sí Vuelva a la nave ¡A la nave! ¿Quién es la nave? ¿Por qué todo? ¿Por qué para Pati Todos son mujeres? ¿Qué dije? ¿Por qué? Dije a la nave Se está poniendo cada vez más interesante Este Esta historia Porque sí Yo pensé que rescatar a mi padre Podría significar Algo que podría traernos acción Pero creo que eso ha sido más De lo que estaba esperando Yo solo quería una reunión padre-hijo Pero Imposible Cuando se trata de Jack Sparrow Es imposible Es casi directamente Es el oeste No veo Tienes que ir Full izquierda Full izquierda ¿Cómo? Oh no Yo reparo Yo reparo Bueno, doblamos ahora bien por lo menos Ahora a la derecha Hoy va a ser difícil doblarse a la derecha Va a ser difícil reparar No, vamos a chocar de nuevo, muchachos Yo reparo Estamos abajo para reparar ¿Había algo más? ¿Hacia dónde dijiste que era? Seguramente No puedo mostrar a la bruja en este momento Vamos Sí, sí, ya Ya vi hacia dónde es Tratando de no chocar Toma, para que despieras Creo que ya vi donde es Voltaba por reparar y no me di cuenta Sí Eres muy sonso Soy muy sonso Sonso No veo nada, muchachos Hay mucha neblina A la derecha Sigue hacia la derecha Pero hay muchas Uy, ojo, cuidado Ahora hacia la izquierda ¿A la izquierda? Sí, izquierda Veo una caverna ahí Toda inmediatamente ¡Hay un barco! ¡Aparcí un barco! Exacto ¿Cuánto vas a hacer a la izquierda? Muy a hacer a la izquierda Muy, muy Ah, esa caverna de ahí Sí, esa Mísima ¿Será que tendremos que entrar por ahí con el barco? Con el barco Suba en la vela de adelante Voy a intentar agarrar el otro barco Así anclar Suba en la vela, por favor Suba en la vela Subiendo la vela ¿Qué haces, Patrick? Intentarme aclararme ¿Quieres anclar al barco, fantasma? Claro ¿Vamos bien? Sí, vamos bien Un punto más a la izquierda A la izquierda, sí Eso, exacto Un poco más a la izquierda Eso, tú Escúchame y hazme caso a mí Ok Creo que te estás sustituyendo, Miguel Somos un equipo Vamos, vamos Yo no tengo problema Perfecto Todo derecho ahora Ok Derecho, derecho, derecho Creo que la entrada va a ser lo único complicado En cuanto a maniobrar Nada es complicado para mí No, no es complicado para nada Bueno, si puedo ver Igual es Ahora puedo ver Muchas gracias Un poco sé a la derecha Ahora sería ideal No, pero no mucho No mucho, no mucho Tranquilo, ya puedo ver Perfecto Es una cueva sin más Por ahora Esta no es la cueva No, espera No voy a subir las cosas Es la cueva de la cascada Hay una cascada Así que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video